Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI, edición definitiva S. Sí señor, qué ganas tenía de decir esto. He estado luchando día y noche, de acuerdo, por continuar este maravilloso juego que nos habíamos dejado prácticamente por la mitad. Y bueno, simple historia. Mi PC hizo pfff y se fue a tomar por culo. Esto ya os lo expliqué hace relativamente poco. Pero bueno, hemos vuelto con mucha más fuerza, de acuerdo, y con muchas, muchas más ganas. Sí señor, sí señor, sí señor. Y nada, ya sabíamos más o menos dónde nos habíamos dejado. Al final del primer acto hubo como un cataclismo, de acuerdo, el Yggdrasil cayó y ahora el mundo está sucumbido en un mundo de penumbras donde el lucero del alba está brillando, ¿vale? Wow, vaya puta imagen espectacular. Pero bueno, a nosotros, a lo nuestro, de acuerdo. Hoy lo que vamos a hacer va a ser completar una misión que es muy, muy, muy buena, que nos dará un objeto muy bueno. Conseguir un montón de objetos espectaculares. Vamos a saber el porqué de ese, esa cosita, que ya sabemos qué es. Es esa estrella roja que iluminaba el cielo desde hace poco, el lucero del alba, nada más y nada menos. Y vamos a descubrir el porqué que es eso, ¿vale? Pero bueno, antes de nada, muy bien, vamos a ver más o menos cómo va la cosa. Como veis aquí tenemos nuestro equipito, ¿vale? Equipito bastante tocho. Aquí tenemos a Suor con la espada ristrócata que hemos comprado. Llemo de platino y cota de bandido. Antidemonios con Erdrich. Ahora yo no lo tengo con hacha por ahora porque necesito un escudo y todo eso. Y unas habilidades específicas para que Erdrich sea un tanque de verdad. Y la coraza de Erdrich que hemos también conseguido, ¿vale? Aquí tenemos a Robby con Baculito, Corona de Dundrasil y Túnica de Sabio. Y bueno, aquí está el impresionante Servando, ¿de acuerdo? Con su conjunto de fantasías impar. Un conjunto que le da muchísimo, muchísimo encanto. 476, una locura. Te hace una bestia del encanto, sí señor. Muy bien, y todos tienen cola de conejo. Va a ser súper, súper útil y súper, súper importante que tengáis colas de conejo. Ya os dije específicamente cómo conseguirlas, ¿vale? Con todos los conejitos que encontramos en el juego. Así que nada, vamos a darle durito, durito, durito. Hoy vamos a rompernos y vamos a conseguir objetos buenísimos, buenísimos, buenísimos. Pero antes vamos a ver qué misiones teníamos que hacer, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Sal de la vida, no es sal de la vida. Sal de la vida, ¿tenemos que hacerla también hoy? Pero quiero una tocha, quiero la tocha, la tocha, la tocha, la tocha. Vamos a ver, vamos a ver. No sé por qué no la encuentro a Solalulu. Vale, no pasa nada. Puerto Valor. Vale. Esta mordicia te ha pedido que le tragues un perfume de su casa. Busca a su padre, fétido, en la cripta que hay cerca del pico de Asawasaki. Vamos a ir directamente hacia allí, pero antes vamos a luchar contra una bestia pardísima y muy poderosa, ¿vale? Vamos a ir continuando. Y esta bestia pardísima y poderosa, ¿vale? Es muy, muy, muy fuerte ahora mismo. Como veis, estoy a un nivel muy elevado, 50. Estar aquí al nivel 50 es muchísimo nivel, demasiado nivel incluso, ¿vale? Aquí deberías de estar al 41 o 42 aproximadamente, ¿vale? Pero es que he tenido que hacer eso, si no, esta guía no la podía acabar ni de coña. Tenía que ir desde el principio a tope. Vale. Muy bien, pues vamos a entrar en el monte Sushi, ¿vale? En el sendero de los montes de este Sushi. Vamos a entrar dentro. Y aquí dentro va a haber un enemigo especial que antes no estaba. Es un enemigo muy, muy, muy poderoso que está justamente arriba del todo. Y... 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 ¿Aparece o no aparece? ¿Aparece o no aparece? Ah, me parece que no puede aparecer ahora mismo. Está detrás justamente, como veis, de esta, ¿de acuerdo? Esta puerta y está bien cerrada. Una pena, pero bueno, tampoco va a pasar nada. Vamos a teletransportarnos. Este era el objeto que menos nos interesaba conseguir. No pasa nada, ¿vale? Y vale, vamos a ir directamente a... 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 Costa Esmeralda, Guasaki. Vamos a Picos de Aguasaki, campamento. Y de ahí vamos a hacer toda la que viene a ser la cripta. ¿Dónde estaba... a... a... bueno, donde encontramos Verónica, la conocimos y todo eso. Que está justamente a la derecha de los Picos de Aguasaki. Vamos a la cripta, justamente. Arriba de izquierda. Muy bien. Vale, perfecto. Pues una vez que hayamos llegado a la cripta, vamos a ir arriba del todo. Donde está ese cuadradito antes de todas esas cerraduras. ¿Vale? Porque ahí estará el padre de Morticia. Y nos dará lo que se supone que necesitamos. Muy bien, pues nada más abrimos a esta... este sub-ser, ¿de acuerdo? Vamos a hablar con él. Vea, que modedas a mi crocas. Y soy el padre de Morticia. No lo soy yo, abuelo, Alfonso. ¿Cómo puedes confundir a nuestro hijo y a mí? No lo sé. Fetio está ocupado preparando un lote de fricante floral en su laboratorio. Vale. ¿Y este que es su primo, segundo? No, ¿qué pasa? Al supuesto, no, todavía. Putito. Turno por nombre. Vámonos por aquí. Encontro otro de... ¡Coño! El tío segundo. Pues claro que no. Soy... Buar... 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 Solo tengo 8 años. 8... 8 años en cada dedo del pie, hijo de puta. Que estás más muerto que esta puta madre. Vale. Vale, pues tiene que estar por aquí, por aquí. ¿Eres tú? Buar... Qué raro ver por aquí el humano. ¿En qué te puedo ayudar? Vale. Le dice al zombierrante que está buscando al padre Morticia. Vale, Antonio. Pues estás de suerte. Yo soy fértil. No estarás metido en ningún lío, ¿no? ¿Explica la noticia? Se ha quedado sin fragancia floral. Buar... Es... Muy delicada, ¿sabes? Ser un único zombierrante de todo el colegio es bastante complicado el tema del olor. Ha estado como rondando monstruos peligrosos por los alrededores de la cripta. Y los encargos se han retrasado. Gracias por la fraterna. Voy a llevarte el bote. Aquí tienes. Vale, y nos da la fragancita floral. Nice. Gracias otra vez, aventurero. Seguro que tiene que decirle a Morticia que... Ah, me cuido mucho de ella. Perfecto. Vamos a darle a Morticia el coso. Muy bien, por Morticia creo que está dentro... Sí, de la cadena de las mini medallas. Está justamente aquí a la izquierda, donde está el director. ¡Vale, otra vez! ¿Has encontrado a mi padre? Me has traído un bote de fragancia floral. No sé cómo agradecerte lo más salvado de la vida. ¡Te lo mereces! Vale, y nos da la celada de Hades, que es un casco goddamn super intenso. Súper bueno. Bueno, que nos lo vamos a meter por el culo. ¡Sí, señor! Es espectacular, ¿vale? Celada de Hades. Probabilidad de su prima adición es reducida y tiene mucha defensa. Está genial, ¿vale? Muy, muy, muy bien. Y aumenta muchísimo el encanto. Estaría muy bien ponérselo, por ejemplo... ¡Ah, no puedo! ¡Damn it! No lo puedo, porque solo es un casco grande, grande. Muy bien, pues... Se lo vamos a poner a... Sí. Perfecto, a Hendrik, ¿vale? Y ahora sí, vamos a continuar. En fin, chicos, ya hemos hecho esta misión que te quería hacer. Y ahora vamos a continuar la historia, ¿vale? De regreso. Vamos a irnos directamente... Ah, está al principio. Disculpen. A... A... Ciudad de Calópolis, ¿vale? Y vamos a hablar con el rey a ver si sabe lo que es ese supuesto... ¿Vale? Bueno, la estrella del alba, que ya sabemos lo que es. ¿Vale? Está guapardo. Porque nos tiene que ayudar, ¿de acuerdo? A entrar dentro de lo que viene a ser. ¿Veis cómo están todos mirándola? Está guapardo, ¿eh? Nada, vamos a hablar con él. Nos tiene que ayudar a entrar a las otras puntas de las arenas. Y ahí vamos a conocer a tres monstruos muy importantes que nos soltarán objetos imprescindibles. ¡Ay! Me acordaba de esto. ¡Qué bonito, qué bonito momento! ¿Cómo la gente se quedaba conmigo? I like that shit. ¡Vale! A ver si está por aquí. Ahí está. Está su hijo, el Mequetrefe. Y su padre, el gordiflu. ¿Tú y quién más? ¿100 de ti? ¿Qué bonito? Bueno, espera. Que a lo mejor este se ha convertido en un dandy ahora mismo, ¿eh? Ni me ha saludado, el hijo puta. Ey, what's up. Oh, sonata, ¿eh? ¿Cuándo es? Veneció, ¿de acuerdo? Y fue ese último día donde todo sucumbió. Lo, 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 roles? ¿Qué stinks, como se ha convertido en roles dinámicos? de oro. No sé por qué le he dicho al lucero del alba, pero no sé. El lucero de Erwin, exactamente. La estrella. Exacto. Hermano, hay monstruos de las arenas de 3.000 toneladas ahí fuera comiéndonos la cabeza. ¿Qué hace tu hijo por ahí fuera, hermano? Tendría que estar acicalando el castillo para que sea una fortaleza. En fin. Crazy Boys. Joder, qué bonito que está el juego con esta puta iluminación. Es una locura, eh. Qué locura, loco. En fin, vámonos para allá. Perfecto, vamos a teletransportarnos aquí al campamento sur de Galópolis, ¿vale? Vamos a dirigirnos directamente hacia allí. A ver, llamador de caballos. Y vamos a echarle para nos acalopar el trotando. Muy bien. No vamos a enfrentarnos contra estos enemigos por ahora porque son poderosísimos, ¿vale? Pero vamos a ver si a Podobolus. Están discutiendo por alguna razón. Y con razón. Pues nada, que vamos a montarnos un festival. Y con razón. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Te me calmas, te me calmas, hombre. ¡Hostia! ¿What? Se viene. Se viene, pero muy de venirse. Y bueno, chicos, desde el final del juego, espero que os haya gustado. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Talasmos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! La madre que lo parió, chaval ¡Ah, jajaja! Pues sí, seguro que sabe que es Kalasmos La madre que lo parió, tío Kalasmos, sí, mi primo segundo que viene a visitarnos de vez en cuando Pobre little boy Quería destruir el mundo Pobre tío Ade, Ade, que no pa' tanto Venga, pa' tanto Espierta, 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 espierta Vamos a soltar Ade, pues vamos a soltar Y bueno, ahora que estamos volviendo Vamos a ver si este tipo sabe a algo Pero me parece que va a ser imposible O sea, a lo mejor hay algunas antiguas ruinas O algún documento que nos permita saber Lo sucedido aquí O二人とも ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! No hay ningún tipo de que no hay nada. Hay un gran gran objetivo para que los maúmenes se ha quedado con la cruz de los maúmenes. ¡Puedo apoyar a los maúmenes por favor! ¡Muchas gracias! ¡Eso es lo que nos faltaba! Si. Si, si. Si, si. ¿Puedes cambiar tus manos? Por favor. Bueno, pues nos deben una Eso, por lo menos, lo tenemos seguro ¡Hala! Ahora sí Ya hemos acabado más o menos esto Se acabó lo de ese Lucero ese de Erwin Ha sido destruido Y ya hemos visto que Mordegon Ha dicho Ya nadie se interpondrá en mi camino Es extraño, ¿verdad? En fin ¿Qué sabré yo? ¿Qué sabré yo? Vamos al sur de Galopolis Perfecto, y una vez aquí vamos a rompernos Que te cagas cogiendo Armas y objetos muy muy buenos Estos objetos nos van a permitir también Sumar una buena suma de dinero Antes de nada Estos enemigos van a soltarnos un Boomerang muy 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 poderoso Ahora mismo, ¿vale? Ya sabemos que tenemos que tener las Colas de conejos para aumentar los drops Necesarios, ¿vale? Tenemos 8 En total aumentarán un 8% los drops Vale, todos esos enemigos Los pájaros Van a soltarnos Ese tipo de boomerang El de la derecha Simplemente nos puede soltar El arma rara Esa arma que tiene A A Hendrik En un principio, ¿vale? Como veis son poderosísimos Más que nada Es normal Vale, menos mal que tenemos Las habilidades cuadrataje Y todo eso Es porque nos van a permitir Aniquilar a estos bichos Bastante más fácilmente Acaba con él Acaba con él Perfecto Vamos a ver si hay suerte Y... Sí que ha soltado algo Un cofre raro Y ahí está El Metalimoran Este metal... Este pedazo de Boomerang Nos va a ayudar también Muchísimo A dañar A limos metálicos Es muy muy bueno ¿Vale? Y Vamos a verlo Como veis Es raresa AP Y más uno A daño de limos metálicos Y se puede vender Por supuesto Por 10.000 pavos ¿Vale? Así que podéis luchar Unas cuantas veces Contra estos enemigos Reunir bastante pasta ¿Vale? Y Pues eso Si tenéis que comprar algo En Estas Estas zonas Podéis hacerlo perfectamente Vale Pues Vamos a descansar aquí un ratito Vamos a ver si aquí tienen algo especial ¿Vale? Para comprar Si Tienen los escudos normales La mitra Que está bastante bien Todo esto Si queréis Podéis vender Todos esos Boomerang Locos Y compraros cosas De estas que son Muy 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 tochas ¿Vale? Muy 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 tochas Va a estar bastante bastante bien Porque Vais a pasarlo de puta madre Muy bien Vamos a pasar aquí Y vamos a irnos por la noche ¿Vale? Por la noche Muy importante Por esta zona ¿De acuerdo? Hasta la península perniciosa ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos Estos enemigos ¿Vale? Estos enemigos también son Bastante Bastante poderosos Vamos a intentar luchar Contra ellos ¿Vale? Y estos enemigos Van a soltar Otro objeto Bastante Bastante Cojonudo ¿Vale? Madre mía tío Son siempre más rápidos Que nosotros Bastante más rápidos Siempre que nosotros Tienen una de vida Que no es ni medio normal Bien De todas maneras Vamos a ver Si podemos derrotarlos ¿Vale? Y estos sueltan La espada Limo Metallic No me lo puedo creer Me la ha soltado la primera Parece que esté hecho aposta La espada Limo Metallica La espada Limo Metallica Ya se puede comprar Desde el casino De Puerto Valor Por 250.000 tokens O sea Una locura Es más o menos Del mismo nivel Rareza B Y aumenta Más o menos El daño Contra monstruos Metálicos Como veis Casi no Puerto Valor Y botín de monstruos Hiper 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 La madre Que me parió Vale Y como digo Es bastante 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 Complicado Que os lo suelten Como tenemos tantas Colas De acuerdo De De conejo Tenemos un drop Bastante Bastante interesante Muy bien Vamos a descansar Ya hemos conseguido Esa espada Y ahora vamos Con el último De los objetos Que os pueden soltar Vale Muy muy buenos Son dos objetos Espectaculares Los que nos han soltado Tanto el La espada Como el Boomerang Vale Pero ahora vamos Directamente Ahora sí o sí Forja fantástica El valor de caballos Y ahora vamos a enfrentarnos Contra el putísimo Enemigo De mierda ese De acuerdo El monstruo ese De las arenas Ese monstruo de las arenas Normal es que os mate Vale Un par de veces Porque como digo Es súper súper poderoso Súper súper poderoso Vale Recomiendo que vayáis También por aquí Vale Y encontréis el monstruo De las arenas Siempre por ahí detrás Está justamente Aquí Aquí salen Esos monstruos O al principio Aquí estaba mejor Creo yo Pero bueno Ya sabremos Vamos a bajar Perfecto Y ahora vamos a luchar Contra este enemigo Vamos a darle Podemos No Ah no podemos atacarle Simplemente Podemos luchar contra él No podemos atacarle Y tener un poquito de ventaja No Quería que era al revés Vale Ataca tres veces Por turno Es una locura Tres putas veces Y quita Poca vida Poca vida no quita De acuerdo Vamos a ver si Pueden matarlo Pero con ataques De amor brujo Y todo esto Y súper espadazos Vamos a quitarle Bastante Bastante vida Vale Nada nada mal Nada nada mal O mil de vida por turno Está bastante bien Y bueno Como veis Es una completa locura Se ha tirado doble potencia Juhu Esperemos Esperemos A curarnos En este En este turno Servando salvándonos Siempre Puto dios Servando Danza de la espada Y este El drop va a ser Muchísimo más difícil Que nos lo suelte Realmente Por alguna Madre mía Por alguna razón No lo hemos matado Vale Fuego Vale No ha pasado nada Otra dancita fogosa Curada Espectacular La espada Tampoco lo matamos Es una completa Exageración Tiene 2500 de vida O algo así Tiene más que muchos jefes Y no nos ha soltado Por desgracia nada Da bastante experiencia Eso sí Vale Y bueno Voy a ver si nos da Ese objeto raro Pero Bueno por ahora No he conseguido Eso El objeto Vale He matado unos 5 o 6 Esto lo haré fuera de cámara Porque son muy poderosos Y encima Solo uno Y el drop Es muy 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 bajo Así que eso Intentaré conseguirlos Fuera de cámara Vale Así que no os preocupéis Vamos a conseguir Un accesorio También muchísimo mejor Y que es bastante más fácil Vale Un accesorio No Un equipo Para Ahora mismo No tenemos ese personaje Pero lo tendremos Vale Vamos a costa valor De acuerdo Podéis ir al puerto O al campamento Lo que más os guste Están igual de De lejos De acuerdo Aquí vamos a conseguir Un accesorio Muy muy bueno Para una build Que tengo pensada Con Hostia puta La música orquestral Es que es la polla Tío O sea Me estoy pasando De puta madre Nada más Ir por la música Orquestral Tío Aquí estos enemigos Hay unos enemigos Específicos De acuerdo Si matáis a muchos De estos Vale Que os aparecen Vale Que son Un enemigo especial Que son De esas muñecas De metal Vale Son muchísimo más fáciles Derrotar a estos enemigos Infínicamente más fáciles Así que podréis matarlos Eso Con un par de otros golpes Vale Vale Eso nos da Diadema Como objeto raro No nos sirve Para absolutamente nada Y si queréis conseguir Pues intentar matar A esos enemigos raros Vale Es matando a muchas De esas De esos monstruos Que parecen cárceles Y doncellas raras Vale Doncella de hierro Extraña Vale Muy bien Vamos a ver si por aquí Está este enemigo Suele estar Por la La zona de la playa Vale Y si no Tengo que A ver si aparecen Por la noche Que es posible Que sea Eso Vale Los enemigos Vale Estaba viendo si Por alguna razón Podían aparecer Con monstruos normales Pero parece que no Me voy a ver Por la noche A ver si está Vale Pues aparecen por la noche Son estos tritones Hay a montones Como podéis ver A ver si podemos Invitar uno Unos cuantos Vale Y estos dan Como digo Un equipo Vale Muy 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 bueno Para una vid Que queremos hacernos Vale Son súper fáciles De derrotar A ver si hay suerte Y si no Pausaré Y conseguiré Esos objetos Ah Que pena Me han dado el normal Último Último que hago aquí Si no lo saco Fuera de cámara Como ve Estos son infinitamente Más fáciles de conseguir Porque aparecen de dos en dos Y encima Son súper súper fáciles De matar Perfecto Y No me ha dado nada Vale Vamos a ver Vale Dos minutos He tardado Bañador escandaloso Vale Este bañador Cuesta tokens En un casino Vale No voy a hacer Que casino Pero toca Creo que son 70.000 tokens Es muchísimo mejor Muchísimo más fácil Conseguirlo de aquí Y solo se lo puede poner Hendrick No se lo puede poner Ahora por ahora Nadie Vale Pero Si vemos aquí Equipo Realiza B Y solo da Uno de defensa Y se lo puede poner Jade Vale Lo bueno es que da 150 Mejorado al más 3 De encanto Esto hará Que dentro de poco Tengamos a Jade Con una build Muy poderosa Pero con muy poca defensa Así que tenemos que cuidar Mucho mucho de ella Y que no le hagan daño Vale Vamos por el siguiente objeto Muy bien Pues salimos Desde el túnel Aquí de Gondolia Vale Laguna de Gondolia Justamente en la salida Y vamos a Grota de Lefond Vale Y vamos a completar Otra misión Que es bastante Bastante fácil Ah Muy bien No vamos a enfrentarnos Contra ninguno de estos enemigos Por ahora De acuerdo Vamos a ir para la derecha Y aquí hay enemigos nuevos Y nos interesa A un enemigo Vale Que tenemos que luchar Con él De acuerdo Unos son estos Vale Estos enemigos Son bastante buenos Vamos a ver Si nos pueden soltar El objeto Vale Específico Y bueno No tienen mucha vida Esto es Hostia Me ha hecho un crítico Hostia Que yo aquí me iba a hacer El segundo crítico ¿Sabes? Son muy rápidos Por desgracia Vale Vamos mal Hostia puta eh Le he dado un control crítico yo ¿Sabes? Efecto Ah El normal Vale Una pena Vale Pues esos objetos Vale Perfecto Estoy desbloqueando Un montón de cosas El objeto que da Este bicho Vale Es bastante Bastante bueno Y vamos a ver Si fuera de cámara Me lo puede dar Vale Pues me ha salido Una mano De estas A metálica Esta mano da Un total De 30.000 De experiencia O sea Una puta barbaridad Si queréis subir El nivel aquí Podéis hacerlo ¿Vale? Vamos a ver si podemos matarla La matarla Perfecto Y eso que no tenía equipada Los objetos de Que hace más daño A enemigos que metal Pero bueno Perfecto Pues hemos matado A una bicha de estas 34.000 de experiencia Una completa locura Subirlo Y no nos ha dado eso Eso Lo que ha costado Vale Y esa matista Astuta Esta matista Es muy complicado Conseguirla ¿Vale? Y nos va a servir Muchísimo ¿Vale? Lo que ha costado 3 minutos Ha costado ¿Vale? Y nos va a servir Muchísimo Para hacer un objeto Muy poderoso En la alquimia ¿Vale? Ahora no Dentro de relativamente Poco ¿Vale? Bueno Una vez hecho esto ¿Vale? Vamos a irte por aquí ¿Vale? Y vamos a adentrarnos Aquí dentro A la grutita A la grutita A realizar una misión Secundaria Que tenemos que Realizarla así o así Y si no es un poco Puta mierda Así que no lo vamos a dejar No nos la vamos a dejar Atrás Porque si no Se nos amontonan las misiones Y queremos ir Acabándolas ¿De acuerdo? Nada Pues vamos por aquí dentro Muy bien Y tenemos que conseguir A ver Aquí No hay enemigos nuevos Simplemente Vamos al sitio Indicado Estamos por aquí Vamos a tocar también La hoguera Por si acaso Queremos venir Para algo que desconozco Tritones Creo que son los tritones Débiles ¿Vale? ¿Veis como huyen? Esos que son Ultra, ultra, ultra Débiles Ah Paraguas Vale Vamos a tocar aquí Paraguas cerradas Está lloviendo Vamos a descansar Porque no tenemos Casi PM Y tenemos que llegar Donde eran los jefes Estos Los jefes grandes Quiero recordar Que luchamos aquí Para conseguir El antídoto A ver Por aquí Y si no ver Específicamente Donde está El objeto Que queremos Ver Encontrar Ah Vale Esta es del final Ah Está el jefe También Por la cara No sabía que estos jefes Estaban Vale No parece que esté Por aquí El objeto Voy a buscarlo Vale Aquí está Está en el centro El centro Creía que estaba Ahí Justo en la fuente De foda Pues está aquí Vale Este objeto Nos va a permitir La sal de roca arcoiris Hacer la misión En phenomenon Vale Al chef Vamos directamente A por el chef Muy bien Y aquí está El pavo Hombre Eres tú Ahí la encontré La sal de arcoiris Sí Tiene un maravilloso Déjame ver Curioso Parece igual Que la sal de mar A ver Cómo sabe Sensacional Tiene notas de caramelo Creed City Y un fondo De pimienta rosa Madre mía Es una maravilla Ah puto loco tío Este es el típico Que te mende la moto A ver No sabes cuánto me alegro Haber visto Vale Ahora comprendo Por qué los monstruos Se instalaron en la cueva La verdad Estás loco Hostia puta A chupar roca tío A chupar sal A ver Por eso hay tanto monstruo Y el trozo de nitrilo Que es una puta mierda Pero La sal de la vida Se ha hecho Y misión hecha A la derecha Se acabó Vale A mamar Vale Y por ahora Ya está bien Hemos conseguido saber Lo que es El Bueno El lucero de Erwin De acuerdo Ha sido destruido Por las manos de Mordegon Y Y De acuerdo Hemos conseguido un montón De objetos interesantísimos Como armas de metal Ah Y Bueno Y también un bikini Para Erdrich No está nada nada mal En fin chicos Ah Lo vamos a dejar por aquí Ahora El siguiente capítulo Va a ser un capítulo especial De como romper De acuerdo Definitivamente A Servando Vale Y nos veremos en siguientes capítulos Como digo Hasta la próxima chicos Adiós